...que lo colocan en la parte de encima, obviamente que hacen calzar con el cajero. Pero miren, a ver comandante, por favor, digite usted la clave. Ya, y estos pasos que está haciendo el comandante están siendo grabados en esta pantallita. Mire, ponga la mano por favor comandante en el teclado. A ver, ahí está, mira. ¿Se nota, Augusto? Dios mío, claro, ahí está, ahí se ve la mano, sí. A ver, digite por favor. Bueno, ahí está. Ponga de nuevo por favor, ahí está. Uno está digitando acá cualquier movimiento y se está haciendo grabado en la pantallita acá. Y generalmente este dispositivo se coloca en la parte de encima. Ahora, si no hay este dispositivo encima... De acuerdo al tipo de cajero nos pueden poner cualquier otro dispositivo, por ejemplo. A ver, un momentito, no lo mueva. Augusto, muy importante revisar los cajeros. ¿Ves acá esto que dice importante, este aviso importante que está pegado acá? Se nota, ¿no? Ah, ya, eso también es una estafa. A ver, ¿qué es? Esto es una cámara. Porque cuando uno está digitando acá, si no hay la parte de acá encima, hay esto. Y lo voy a sacar y acá está, la cámara. Mismo procedimiento, ¿no? Así es, el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? El delincuente necesita dos informaciones suyas importantes para poder clonar su tarjeta. La primera es la que está en la manda magnética de su tarjeta. Y la segunda es su clave secreta. La primera puede ser clonada, sin embargo, si no tienen su clave no la van a poder utilizar. Entonces es importante que el usuario también proteja su clave. Que a la hora de digitar ponga la mano encima. Porque si no, y verificar pues de que no haya algún dispositivo colocado. Entonces, siempre, por más que sea en cualquier cajero, poner y por abajo digitar. Siempre, eso va a ser nuestra clave secreta. Que está saliendo lo último, Augusto, y todos en casa tengan mucho cuidado de revisar. ¿Alguna vez se han dado cuenta de cómo es el dispositivo por donde sale nuestro dispositivo? Esa rendija. ¿Tú tienes idea, Augusto, de cómo es ese dispositivo? O sea, nos hemos fijado o simplemente nos acercamos y sacamos la plata. Sí, pues. ¿No es cierto? Bueno, imaginemos que yo voy a poner mi plata, digito, y va a salir mi plata. Sin embargo, la plata se va a quedar acá. Y uno va a pensar de que no ha sacado el dinero, ¿no? Claro, puede pensar de que ha fallado, está fallando el cajero. No te puedo creer, no sale la plata. Sin embargo, el cajero sí ha efectuado la operación y ha botado el dinero. Y por qué es eso, porque acá hay este fierro, que va a evitar que el dinero, o sea, el dinero va a salir, pero va a evitar de que se va a quedar atracado por esto. Entonces, uno va a pensar de que, obviamente, no se ha producido nuestra operación. Cuando se retira, viene el delincuente, saca esto y simplemente... ¡Suscríbete al canal!